¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle una mañana más. Aquí en TN23 tenemos toda la información, como siempre que usted debe conocer de lo que está sucediendo en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Iniciamos conociendo los titulares. Queremos comentarle rápidamente acerca de la situación que se dio hace unos instantes en el departamento de Escuintas, donde se registró un enfrentamiento entre policías uniformados y policías que se encontraban de forma civil, que se encontraban de descanso, fuera de servicio. Y queremos conocer más detalles acerca de este enfrentamiento, si hay personas heridas o hay personas fallecidas. Y es nuestro compañero Juan Víctor Castillo quien tiene la información, porque él tiene una entrevista con el subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Estú Velasco. Adelante, compañero, buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un placer continuar informando este tema que generó atención desde horas de la noche. Los vecinos de la aldea en Javallí, en la nueva concepción de Escuintas, se vieron asombrados. Al escuchar detonaciones de arma de fuego, una refleja que duró muchos minutos. Lo sorprendente del caso es que se trataba de dos grupos de policías, buenos policías y malos. Según los datos, todo obedece a un proceso de investigación que inició la Inspectoría General hace varios meses en torno a una estructura criminal que aprovechaban el uniforme policial para delincir. Encuentra con nosotros el licenciado Estú Velasco, subdirector general de investigación criminal y que conoce muy de cerca este tema de investigación de estructuras criminales que operan en la policía y que para eso está en la Inspectoría para detectarlos. Licenciado, buenos días. Bienvenido a TN23. Muchas gracias, Juan Víctor. Bienvenido a TN23 por el espacio de atención de cuentas al país. Como representante de la Policía Nacional Civil y en nombre de directores de la PNC informamos que la política de transparencia, que la política de autorización no se va a detener y en consecuencia ayer después de una investigación criminal y un seguimiento que tenía a un grupo de personas que integraban la PNC y que teníamos conocimiento, estaban cometiendo ilícitos, se toma la decisión en la aldea del jabalí de interceptar al vehículo dado que si no se interceptaba en ese lugar, corríamos el riesgo de que se perdiéran en esos caminos desolados y cometieran un crimen. A raíz de eso, se resisten estas tres personas a la calle con arma de fuego, a los policías nacionales civiles y después de intercambio de balazos, son detenidos. Al indagar la situación administrativa de estas policías, nos damos cuenta que se encontraron de vacación y procedemos a la consignación debido a esta agresión y por presión ilegal de arma de fuego y todo indica de que ellos proyectaban cometer un ilícito, Juan Víctor, en la costa pacífico de Guatemala. Esto es, Juan Víctor, lo que viene a demostrar y hacemos un llamado nosotros a cada policía nacional civil quintero de institución que no se va a permitir ningún acte de corrupción, que no se va a permitir ni se va a ocultar a ningún policía que está actuando al margen de la ley porque esta es la política de transparencia. Y Juan Víctor, sabemos que eso tiene un juego social, lo sabemos, pero es mejor hacerlo ahora y fortalecer la institución cada día más y quedarnos con los policías comprometidos que están dispuestos a entregar su vida y hacer el mejor país como son los policías que ayer actuaron en cumplimiento del deber y que detienen a propios policías que estaban integrando una estructura criminal, Juan Víctor. Licenciado, otro grupo se acreditara en una vivienda. ¿Confirmado esta situación? ¿Hay otro vehículo que participó? ¿O ya logran escapar? En una persecución, por lo menos un vehículo más pudo haberse ido a otra área donde lo estamos siguiendo, donde tenemos una residencia sin vigilancia y en las próximas horas estaremos nosotros efectuando las viviendas correspondientes ya con respecto criminales que hayamos realizado. Juan Víctor, estamos fortaleciendo, esto se debe a la unidad de transparencia y control que tenemos en la policía nacional de vivienda, se llama la unidad, perdón, de control y confiabilidad que va por un examen. Por ejemplo, Juan Víctor, si usted conoce a su director de la TNC si usted ve que su modo de vivir no corresponde a su estilo de ingreso, ahí debemos hacer una investigación criminal. Y estamos, vamos por esa unidad ya formándolo para verificar el estatus social de los policías nacionales civiles dentro de los ingresos, para entonces asegurar más la institución policial de Juan Víctor y sobre todo hoy nos hemos dado cuenta de que hay más depuración, de que hay más filtros en la policía nacional civil y definitivamente Juan Víctor no se va a ocultar nada. Quien esté involucrado en esta resolución va a la CART y tenemos toda la sugerencia para exigirlo y establecer la política de transparencia como hemos estado realizando. Así mismo, Juan Víctor, los policías comprometidos son mucho más y en los próximos días y próximas semanas ustedes se dan cuenta del trabajo que continúa en contra de la criminalidad, en contra de la excepción y en contra de cualquier criminal, porque tenemos procesos muy desarrollados que en breve serán reflejados en el país para que se den cuenta de este compromiso al que nos referimos de buenos policías. ¿Qué ocurre administrativamente con esas tres policías? Van a ser depurados totalmente de la institución ya que algunos de ellos presentan antecedentes anteriores. La primera acción, Juan Víctor, que se instruyó fue la Inspectoría General de la TNC, que apersonó en donde estaban los servicios, se aseguró los lockers de ellos para que puedan ser indagados por el Ministerio Público a detalle y, segundo, que el presidente administrativo le falta muy grave que esto definitivamente va a caer en la sanción más grave que tiene la TNC. No podemos referirnos ya que va a ser cuestión del impicio y disciplinario, pero la sanción más grave que tiene la TNC es ser dado de baja de la TNC, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Estudio Velasco, subdirector general de investigación criminal. Ha confirmado para todos los televidentes de TN23, Claudia, que se trata de una investigación de hace varios meses que inició Inspectoría General y el Departamento de Información Policial en torno a una estructura criminal que está operando en lo interno de la TNC. Su objetivo principal era delinquir y su área de operación era el sur del país. Le dan seguimiento al grupo y logran determinar a través de información de inteligencia que pretendían atentar contra una persona y es por eso que las unidades anticipan el recorrido de estos tres automotores y las sorpresas que son recibidos a disparos en la aldea El Jabalí. Han minutos de efectuar un crimen, pero las autoridades logran determinar esto y logran evitar el hecho vandálico. Durante la persecución logran reducir al orden a los tres policías, un inspector y dos agentes son capturados, ya trasladados a los tribunales. Ya lo dado a conocer, licenciado Estudio Velasco y director de investigación criminal probablemente quedarían de baja totalmente de la institución policial. Las otras personas también, nosotros dos particulares trasladados a los tribunales, hay viviendas rodeadas de seguimiento a este grupo criminal. como parte de la depuración que ha iniciado ya la PNC durante la administración del actual director de la policía, Claudio.